Soy sobre tu pavimento Vas siempre escuchando como pasa el viento Ni siquiera recuerdo lo que era estar contento Esas cosas se olvidan con el paso del tiempo Con el peso del tiempo Siempre llega el invierno Y ahora que te has marchado Me invento los domingos Y al mirarme al espejo Encuentro un precepticio Si se pone a llover Enciendo un cigarrillo El silencio y el humo Cuentan casi lo mismo Si se pone a llover Me revuelve el ayer Si se pone a llover ¡Gracias! 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 ¡Gracias!